Suspirativa 71. Posible ruptura de Stolas y Blitz. Esta podría darse por algún argumento o comentario que Blitz diga mientras está frente a Stolas o si Stolas se llega a enterar por medio de Blitz. Básicamente que Blitz comente algo acerca de Stolas, lo cual haga que la relación de ellos dos termine momentáneamente. Ya sea porque Blitz confiese su interés único por Stolas por el Grimoire, probablemente Stolas termine rompiendo la relación porque se sienta decepcionado. Ya que Stolas realmente lo ama y esto podría conllevar a que su romance esté condenado. Básicamente que Blitz confiese directamente que Stolas no pueda llevarse a cabo porque este realmente solo quiere a Stolas por interés. Al mismo tiempo también puede ser que Stolas termine la relación por el hecho de que se decepcione acerca de Blitz y de lo que este siente realmente por él.